Hola, todavía no soy muy triste en esto de hacer entrevistas, eres la segunda persona a la que entrevisto. Así que, bueno, para quienes no te conozcan, presentate. Soy Aurora, tengo 24 años, soy mujer y soy de Barcelona, aunque vivo en Caldas de Montpellier. ¿Cómo elegiste tu nombre? Pues... hay varias cosas. Mis nombres favoritos son Aurora y Alicia, pero la primera vez que osé mi nombre, era una vez que me distraicé de vampira como excusa para comprarme un vestido antes de salir del armario. Y claro, una vampira llamada Aurora. ¡Uf! ¡Vampira llamada Aurora! ¡Uf! ¡Miriendo! Tuve que serrita. Y luego, si querés que no. ¿Y cómo es importante que eres con la bicicleta? Bueno, esta pregunta... ¿La bicicleta en qué sentido? Podría ser, pero bueno, en el sentido que sea es muy importante. Porque a la gente le cuesta aceptar aquello que no conoce y no puede conocer aquello que no ve. Y por eso es importante que eso nos flexibilice tanto en los medios de comunicación, la literatura y el entretenimiento, como en la vida cotidiana. Es importante que la gente sepa que existimos, que estamos ahí y que somos gente tan normal o tan no normal como cualquiera otra. En mi caso, más aparte de no normal. Pero no por trans, ni por lesbiana, ni por demi, ni por ambos. Vale, eres una persona muy... Pues... ¿Rara? Se podría decir, sí. Pero muy diversa también dentro de lo que haces. Así que, pues... No he hecho la entrevista en una línea como... Bueno, no sé si las personas, sino que... Pues la he dividido un poco por partes. Para tocar un poco lo que más me ha resultado interesante. Así que vamos a empezar por las matemáticas. ¿Cuándo y cómo te interesa las matemáticas? No me acuerdo porque tengo interés por los matemáticas de antes de leer memoria. Seguramente tenga relación con que mi madre es matemática. Y ella me ha enseñado matemáticas. Tiene enseñadas desde muy pequeña. Que uno de los problemas de las matemáticas es que en la escuela te las enseñan como una herramienta para otras cosas. Ni siquiera como una herramienta para sí misma. Cuando las matemáticas pueden existir, crecen que exista nada más. Solo necesitas pensamientos para tener matemáticas. No necesitas ni una realidad, solo pensamientos. Y lo que ha sido históricamente... Casi siempre ha sido sobre todo un juego. Durante muchas y en pocas, había gente que se retaba a duelos de matemáticas. Se preparaban preguntas mutuamente y tenían que resolver los problemas del otro. Y entonces, claro, es más fácil llamar las matemáticas. Planteadas de esta manera que las matemáticas son planteadas como una máquina para hacer cosas para otras asignaturas. Que le entras unos datos y te da unos resultados. Que no es lo que son las matemáticas de verdad. En la universidad esto no lo haces. Es más, en la universidad te muestras cosas, creas cosas. Es más, en la universidad te muestras cosas, creas cosas, creas cosas, creas cosas, creas cosas. Para ser una actriz, sí, pero sí. Es un tipo de memoria muy específica. Pero para las matemáticas, memoria, no necesito mucha precisamente. Normalmente con muy pocos programas puedo hacer muchas cosas. Como mejor sepas manejar las matemáticas, menos memoria necesitas para usarlas. Además, como más capacidad más fácil es que te acuerdes de dónde salen las cosas, porque sabes sacarlas. Habiendo listo cómo se sacó una vez. Es fácil para ti reproducir el procedimiento y deducir cómo es. Empecé a recordar cómo es. Pues, ¿qué nos gustaría, nos contarás, nos contarás sobre tu experimento en los matemáticas? Pues, he tenido varios. Siendo solo el más importante, el de las pruebas con golfo. Yo estaba en el instituto, un año me presenté y saqué el premio de categoría... Creo que era el premio de categoría A, que era el premio de ancho celos del podio. Y el primer premio de los centros lo fue por un par de despistes, pero son cosas que pasan. Yo también puedo ver la vez que pasé lo más entiendo. Las robas también son bastante divertidas. Son problemas... Este problema era uno de los de pocos puntos, de los frágiles. Y, simplemente, era un niño que estaba subiendo las escaleras y un niño que estaba bajando. Con unas ciertas condiciones y con un cierto número de escalones de la escalera. No recuerdo el problema exactamente, pero se encontraban. Y tenías que decir cuantas escalones en el contrato de la persona de arriba. Es una constitución para los parecidos del cítico. Que se hace en el segundo, que se hace mejor de la ESO, pero que se hace mejor de la ESO. Pero yo solo parto del primer año. ¿Qué otros premios nos han participado? Ahora ya bastante más importante el Centro de jóvenes investigadores. Es un certamen de investigación preuniversitaria en el que seleccionan los cuarenta mejores trabajos de investigación preuniversitaria de España. Y también los cuarenta finalistas que reparten los diversos premios que hay. Yo tuve la mención especial de un jurado, que es el premio superior de todos. Y además, este no va por categorías. Había cinco categorías. Pero este está encima de la versión especial del jurado, que es ese de ese tipo. También en este concurso deciden los representantes de España para el EUSIS. Que es lo mismo, pero a nivel de gluteo. Que aquí sí quieren no ganar. Pero bueno, primero en España no está mal. Y se lo es mi padre. El dolor de los tres. Bueno. Y luego, también como premios importantes, hay una competición interuniversitaria de matemáticas en principio a nivel mundial, pero como se celebra en Bulgaria, se celebra en el nivel europeo. Que bueno, el EUSIS, que yo he comentado que es el nivel europeo, también había representantes de Singapur, de China y de otros países que un nivel europeo se les crean. Que creo. Están como países sindicados. Estados Unidos también están. En el INCURS, International Match Competition for University Students, esta es la competición de la Universitaria de Prometa. He participado un par de años. Y la primera vez, sacó una mención de honor, que es de los premios, el de menor categoría, sin contar el de certificado de participación. Y el siguiente año, hayendo transitado ya, la mejor ha sido con mucho, y saqué una medalla de bronce. Nota, medalla de bronce está competiciendo en su tercer puesto. Hay el premio de los 3 a 5 primeros, luego, medalla de bronce es la primera categoría de premios, pero son bastantes. Medalla de bronce es la segunda categoría de premios, pero también son bastantes. Medalla de bronce. Hay más gente con premio que sin, y medalla de bronce es la última, antes de en el de oro. Pero es que ya la gente que participa allí, o en general van enviados por su universidad. En general ya, el simple hecho de participar es, son personas bastante extraordinarias en el campo de la familia. Y saqué medalla de bronce porque leí mal uno de los delencianos. Si no, hubiera sacado seguramente una de oro. Pasaba que, con esos puntos, pasaba de ser la punición más alta de bronce a ser la más baja de oro. Pero claro, si hubiera leído bien, no sabemos que realmente mi respuesta hubiera estado bien. A pesar de que sí, que sí, seguro que en general no estaba. Las pruebas de hamburgues eran problemas más de pensar, aunque me resultaron demasiado fáciles, creo que es por eso que al final no fueron los siguientes años. La investigación preuniversitaria, la investigación que había hecho era mi través de recerca. Así que era usar el trabajo que ya había hecho para el bachillerato, y que saqué la nota máxima, obviamente, porque había descubierto un teorema. y la interuniversitaria, el INCUS, la interuniversitaria también son problemas de pensar bastante. muchos de los estudiantes de matemáticas no serían capaces de sacar un solo punto y molestia aparte. Y entonces, son problemas de pensar difíciles, de mucho nivel, por eso me gusta. Molestia aparte. De hecho, es una función perfecta, no suele ver. ¿Y cómo encaja entre tanta matemática y faceta activismo? ¿Cómo te adentras en su mundo? Pues, me he entrado en el mundo de la actuación en activismo, porque cuando era más pequeña hice extracelar de teatro a unos años, pero ya están, no digo nada. Y las veces que he hecho de actriz han sido cosas en proyectos activistas y activismo. Sin cobrar. O sea que parte de actriz estaba más ligada con parte de activismo que no necesariamente, pero por ahora lo ha sido. Pero me gusta actuar. O sea, actuarías también en otros proyectos que no fueran de activismo, pero de momento es lo que ha salido. Sí, también porque no me he puesto a buscar realmente. He estado actuando en lo que ha salido, en lo que me ha salido por, pues, en algún grupo que estoy, han pedido así frágil, pues, ¡pá! Alguien me ha enviado mensajes. No he salido a buscar a uno. Entre otras cosas porque ni se me ocurre como con el mío se sale a buscar. Tengo previsto formarme propiamente como actriz cuando termine con las matemáticas porque estoy actuando pero no tengo formación. Tampoco debo hacerlo muy mal porque en el primer curso profesional profesional para mí y para mucha gente quiere decir que se cobra. y yo fui al casting pensando que quería decir que se cobra lo de profesional pero no. Resulta que profesional significa que solo quieren a gente que esté formada y sepa lo que se hace y a mí al parecer. pues el primer curso profesional en el que actúe la del casting se pensó que no solo yo era profesional sino con experiencia. Considero que era muy bueno porque además es que el casting ella el casting estaba haciendo el de los otros dos personajes pero quien se hubiera enterado podría ir para el mío. El mío era un personaje trans y quería una actriz trans y tenía pensado independientemente de la gente que se presentara este casting para ya tenerla para ya tener el trabajo avanzado contactar con organizaciones trans para tener para hacer un casting bien hecho para este papel. Decidiendo hacerlo. Y luego se enteré de la vez que no tengo formación cuando me pido. Por cierto para apuntarlo para la más a veces en el mismo momento que yo me enteré que lo de profesional no significaba que se cobraba. Es como bueno tú no me pagas que no tengo formación. Muy bien. Así que tan mal no debo hacerlo. Pero sí por ahora ha estado siempre vinculado al activismo. No necesariamente el activismo trans. De hecho es de corto. El tema trans salía de forma más anecdótica y tangencial. Yo era un personaje secundario. no necesito. has mencionado en todo esto que eres activista y a mí me has preguntado que le dedicas mucho tiempo. ¿Por qué empezaste en el activismo? a mí que te ha llevado a implicarte tanto a dedicarse tanto tiempo? Es que en mi caso es activismo hasta mostrarme públicamente. No puedo no dedicarle mucho tiempo porque hacer vida sin esconder que soy ya es activismo. Inevitablemente. de lo personal es político en este caso es tan distinto. Al saber que soy trans la gente está juzgando al colectivo trans a través de que es algo que no tendrían que hacer porque el colectivo trans como cualquier otro colectivo es heterogéneo hay gente de muchos tipos es como cuando la famosa pregunta del tipo ¿las mujeres trans son feministas? Pues depende. al igual que las mujeres cis las mujeres lesbianas las mujeres hetero las mujeres rubias las mujeres de pelo castaño hay que sí hay que no. Por tanto al colectivo trans me veo forzada a dar explicaciones bueno forzada podría no darlas siempre pero como quiero que sepan las cosas bien seguidas al final tengo que hacerlo o por lo menos darles una referencia de donde pueden buscar información buena porque es que tal como están las cosas si buscas por tu cuenta es que la mitad de las contrarias estarán mal incluso más de la mitad y también en redes por ejemplo me he encontrado esta mañana me ha aparecido en mi facebook una página de de gestos fóbicos claro cuando me encuentro con cosas de estas podría pasar de largo pero no quiero que queden sin respuesta y entonces es activismo también o sea que tú consideras que eres activista más por tuya con un dado o por necesidad porque tienes una cierta obligación a ver mucho de mi activismo es inevitable si vivo de forma abierta si no escondo quien seguido que soy pero también es cierto que hago mucho activismo que podría no hacer sobre todo cuando es activismo sobre cosas que no me afectan que también lo hago menos porque considero que es mucho más eficiente el trabajo que hago en los activismos que me afecta porque domino mucho más el tema por motivos obvios entonces lo que hago en otros activismos que no me afectan en general es compartir mi dar voz a lo que hacen gente que sí por ejemplo en el tema de racismo pues el exceso que hechas es compartir alguna cosa de mi y de algún artículo pero si comparas el contenido transtémil o el feminista o el LGBT de mi muro de facebook o del twitter o también de los activismos en respecto a las mentales con el contenido que es contra el racismo hay una diferencia notable como ves el futuro del activismo desde donde estás tú ves avances en lo que hace hay avances sí sobre todo en el tema trans porque ha sido una moda mediática que es muy diferente de lo que la gente que dice no es que la gente ahora es tres por moda esto es una flipoller nadie se mete en esta mierda por moda nadie pero lo que sí que es cierto de que es una moda es en el mundo mediático las noticias hablan mucho más de nosotros y esto ha dado fuerza a nuestros opositores del grupo que ha ganado más para malhacer estas pseudo feministas que gestifican su transfobia en un supuesto feminismo pero sobre todo nos han hecho mucha fuerza al colectivo trans y hemos conseguido unos avances brutales en cosas de los últimos tres años brutales hace cuatro años mucha gente ni siquiera sabía casi lo que es ser trans hoy bueno lo saben mal la mayoría también pero mejor que hace cuatro años y hay mucha gente que incluso lo sabe bien nota para los espectadores que no lo son trans en el sentido estricto que no incluye el travestismo y similares son las personas cuyo género no corresponde con el que les han asignado al nacer no hombre que se siente mujer ni mujer que se siente hombre ni persona que se siente se siente pero no persona cuyo género no corresponde con el que les signaron al nacer el género que les signaron al nacer es lo de la partida de nacimiento que pone hombre o mujer en algunos países ya puede neutro a veces pero eso viene sobre todo del campo de nacimiento que hicieron al nacer pone una cosa y resulta que se equivocaron entonces eres una persona trans y lo de que se equivocaron no digo que tenga que dejar de hacerlo de poner algo en la partida de nacimiento hay gente que se que aboga por eso pero sobre todo lo que es yo creo que sí que es necesario es que podamos cambiarlo con facilidad porque aunque entre el 95% y el 99,9% de los casos aciertan es importante que cuando se equivocan podamos cambiarlo y no tengamos que pasar por las mil y una para que se nos trate con respeto básico sobre como veo el futuro yo algo que digo muchas veces es que el objetivo del activismo es desaparecer así se ve muy estúpido pero y bueno es una frase hecha con mucha cachete pero tiene un sentido mientras exista la opresión y la discriminación el activismo correctamente al eliminarla existirá cuando dejará de existir el activismo cuando deje de existir la opresión por tanto el objetivo del activismo es desaparecer y pero le costará le costará mucho pues para cerrar la entrevista me gustaría, si quieres, que compararas tu experiencia con la salud mental y el esto que me comentaste de los sociáticos a pésima pero bueno yo tengo desde hace años diagnosticada una depresión que cuando me hicieron un diagnóstico formal estaba diagnosticada como depresión severa y y y y no es agradable uno de los grandes problemas de la salud mental es que la gente no entiende no sabe no sabe lo que son las enfermedades mentales no las entiende me dicen tu depresiva te vas y ríes mucho en esa entrevista te has reído casi todo el rato has estado más rato riendo que hablando que vas a tener tu depresión eso es porque no tiene ni puta idea de lo que es la depresión la depresión se nota sobre todo cuando estoy sola la depresión se nota sobre todo cuando estoy sola que los pensamientos se van a sitios muy oscuros mi ansiedad es sobre todo social y una de las cosas que más afectan al día a día es que siempre tengo miedo de que el afecto que recibo sea falso a un nivel paranoico que si consigo pensarlo con un mínimo de lógica normalmente no se sostienen estas paranoias pero no siempre puedo pensarlo con un mínimo de lógica porque la propia ansiedad impide pensar cosas bien y cualquier gesto que sea de rechazo aunque no sea por un rechazo por ejemplo si te pusieras a mano y tu te apartaras porque simplemente no te gusta el contacto físico sin que tenga nada que ver conmigo mi ansiedad no debería aplicarme en esto y pensar en exceso será porque en realidad me odia un poco exagerado bueno, no siempre esto es exagerado por eso pero en general no es tan exagerado como has dicho estuve 5 días en el psiquiátrico en Canadá en mi voluntario porque tuve una crisis depresiva bastante fuerte yo creo que el engreso no era necesario en realidad yo creo que que me parece que al siguiente que dijo que quien me aconsejó que me ingresara interpretó la crisis como un paciente peor de lo que fue o no pero bueno siempre es mejor mmmmm mejor prevenir que real mejor que sea más precavida de la cuenta que que no sirva menos y que me bate que que No creo que se resumieran, que me mataran, pero creo que el psiquiatra estimó que sí, y pretendió que debas quedarse. Pero bueno, tuvieron que tener mi permiso y yo tuve que aceptar, porque no era lo suficiente como para ser un ingreso soportoso. Y yo acepté porque era evidente que no estaban en condiciones de tomar decisiones por la misma, no estaban en plenas capacidades para tomar decisiones por la misma. Y el psiquiátrico, por suerte, otro de los problemas de las enfermedades mentales es que hasta hace cuatro días toda la medicina de las enfermedades mentales era horrible. Tanto los psiquiátricos, como la farmacia, como la psicología. Porque la mitad de lo que se usaba hace un siglo se ha demostrado que es una mierda que no funciona. Directamente. También en psicología. Y entonces, hay muchos psiquiátricos aún que están muy mal porque son cosas que están ya disfasadas. Porque es que hace muy poco que hay tratamientos mínimamente adecuados para la enfermedad mental. Bueno, que enfermedad no es la palabra adecuada, en realidad. No son enfermedades, son trastornos. Pero, la gente lo conoce como enfermedades, así que un cero enfermedades. Y bueno, este psiquiátrico era, bueno, era una rica así, aquí en Barcelona. Y, a ver, estaba encerrada. La puerta, la puerta, por lo menos a mi me daba muy mal rollo. Porque es una puerta que se ve muy resistente. Y que solo pueden abrirla los enfermeros y médicos con su huella de acuilar. Y me daba muy mal rollo. Porque la puerta encima da mucha sensación de entierro. Pero el resto, había la sala de estar de fumadores. La sala de estar de no fumadores que les usaba. De hecho, lo que se usaba más de sala de estar era el comedor. Un comedor, una cocina, de nuestras habitaciones, que da una compañía propia. También estaba limpio, las compañeras de las simpáticas. Nosotros nos ayudábamos todas. Bueno, era que podíamos. Había una que no estaba como si ayudara a nadie. A esta solo la ayudábamos. Pero el resto, nos quedábamos. Nos ayudábamos todas. Y está en un lugar, en un lugar. Había bastante más mujeres que hombres. Esta vez que estuve yo. Había estado una vez antes ahí. Pero como visita, ¡ay! y la otra vez dice que la mayoría de las universidades eran profesoras esta vez la verdad es que es un periodo que trabajaban la mayoría de mis compañeras pero seguramente también los profesoras son los que más suelen estar en esta ciencia porque se les trató muy mal aquí en España la contención allí no la usaron con nadie sí que tenían salas de contención porque no tienen la alternativa que tendría que usarse pero que es más cara yo no sé exactamente como es ¿Algo que quieras decir ya para cerrar la entrevista? ¡Meow! había que hacerlo pues un placer entrevistarte, ha sido muy interesante y muy divertido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!